Las cargadas, en este caso, de la gente de River. Si querés, escondete hasta el próximo Superclásico. Aparecen las clásicas Pepas. En este caso son tres. Te voy contando, Ramita, qué pasa con esto. Guillermo Barros Esqueloto. Y un nene que le seca las lágrimas de manera virtual. Los tres deditos de Gallardo. Vaya a saber alguna foto de archivo, ¿no? Lejana, porque Gallardo no hizo esto ayer. Lady Gago. Por Gago. Que, bueno, hizo el gol de descuento de Boca, pero no sirvió para mucho más. Y las lágrimas, entre otras cosas, Guillermo Barros Esqueloto, transformados en pelotitas de fútbol. Como esta, podemos ver un montón más de memes, ¿eh? Porque hay toneladas para repasar después de la victoria de River. 3 a 1 en cancha de Boca. Nos quedamos con Gallardo, Ramita. Una palabra al técnico de River. Que por fin, por fin ganó en la bombonera en el marco de un campeonato regular.